Sin saber lo que es amor ¡Vamos! ¡Vamos! Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo has jugado? ¡Dice! ¡Valsas promesas! Tu cariño mi dolor ¡Valsas promesas! Me dejaste sin amor ¡Valsas promesas! Tu cariño mi dolor ¡Valsas promesas! ¡Aquí fui yo el perdedor ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Cumbia! Música No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tu volver con quien contigo ha jugado Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas